¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros, un placer, un honor, tener la oportunidad, una vez más, no la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa tierno y contundente, agradecido de Dios, que es el que todo lo puede. Ese Señor es que nos da la oportunidad de respirar, de comer, de hablar, de asearnos. Dios, que es la maravilla del mundo, pues nos da la oportunidad de atravesar la barrera de los 5.000 suscriptores en YouTube. Y recuerden que hemos hecho un compromiso de que cada vez que pasemos, pues, o lleguemos a una nueva meta, pues vamos a traer, aunque sea, un bicochito para compartirlo, para repartirlo con todos ustedes y celebrar, pues, la nueva meta alcanzada por nosotros. Gracias de corazón a todas aquellas personas que confían y creen en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Señores, nosotros dijimos de que el problema que se había suscitado en Salcedo, en el carnaval, pues, tenía culpable, y que esos culpables tenían que aparecer. ¿Por qué? Porque 18 personas habían sido afectadas, entre ellas, ocho niños. Y según la información que manejamos al día de hoy, parece ser que, lamentablemente, dolorosamente, uno de esos bátagos falleció. Bueno, qué pena, Elvis, Miguel Santo de Jesús, fue puesto bajo arresto por la manipulación de los fuegos artificiales que causaron la tragedia en el carnaval de Salcedo. Bueno, si usted no tenía la autorización para manipular estos fuegos artificiales, si usted no cumplía con el protocolo que se establece para este tipo de evento, a la gente aquí hay que enseñarle de que cualquier error podría salir muy caro. Y precisamente, Elvis, Miguel de Jesús, este error le ha salido muy caro. No solamente por las 18 personas que salieron afectadas, más bien los 11 niños que, lamentablemente, una mala iniciativa, pues, le ha cambiado la vida totalmente. A eso, 11 niños y ya uno de ellos, pues, lamentablemente, no va a estar entre nosotros. Vamos a pedirle al Control Master que nos ponga en pantalla lo que recoge el diario libre con relación a este arresto al señor Elvis, Miguel. Dice así que el Ministerio Público de la provincia Hermana Mirabal, en coordinación con miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, pues, Dicrín, de la Policía Nacional, puso bajo arresto a un hombre señalado como responsable de encender en medio de la multitud los fuegos artificiales que provocaron quemaduras a 18 personas, incluidas 11 menores de edad durante la celebración del Carnaval en Salcedo 2024. La orden de arresto número 0163-2024 de fecha 13 de marzo de 2024 fue ejecutada contra Elvis Miguel Santos de Jesús, miembro del grupo de Carnaval Los Toros, quien participaba en la logística de la agrupación al utilizar los artículos pirotécnicos. Su arresto se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía de Hermana Mirabal. Bueno, señor Elvis, solamente una persona con un problema enciende unos fuegos artificiales donde hay una multitud. Al parecer, usted no tenía conocimiento de que usted estaba bregando con candela. Pólvora en un sitio, hermano mío, donde los que están participando tienen vetimenta frágil al fuego. ¿Usted me entiende? Y usted, a pesar de que formaba parte o forma parte de una de esas carrozas, usted no tenía conocimiento de que usted tenía candela en las manos. ¿Usted no tenía conocimiento de eso? Mire, nada le va a devolver la tranquilidad a esos niños que están quemados. Nada le va a devolver la tranquilidad a los padres y a las madres de esos niños. Pero, lamentablemente, usted tiene que pagar por su hecho. Usted tiene que pagar. Porque aquí tiene que haber régimen de consecuencia. Sobre todo cuando los afectados son niños. Eso no puede quedar así. Eso no puede quedar así. Este señor tiene que tener régimen de consecuencia y que las autoridades manden una señal bien clara que en un carnaval nadie más se ponga a manipular ni a encender fuegos artificiales de manera irresponsable como lo ha hecho este señor. Así de sencillo. Usted tiene que pagar por eso. Y las autoridades son las que están llamadas a hacerle pagar. Eso no es posible. Mira, por otro lado, interesante, nosotros aquí habíamos dicho de que el presidente en la semanal con Luis Abinader había hablado de los avances en el sector turismo no, perdón, en el sector medioambiental, perdón, y el presidente de la república con bombos y platillos le anunció al país todo lo logro que supuestamente él había tenido en el sector medioambiental. a mí no me sorprende porque inmediatamente yo escuché la información yo dije que el presidente de la república estaba mintiendo y además dije que la situación que estaba viviendo el país en términos de medioambiente nunca se había vivido en la república dominicana y que era una actitud poco responsable del presidente de la república exhibir logros en un sector que en realidad no hay ningún logro. Bueno, en el día de hoy la fuerza del pueblo pues dice que el presidente Luis Abinader miente con números y estadísticas del sector medioambiental. ¿Y qué dice la fuerza del pueblo? Pues Abinader presentó datos equivocados dice la fuerza del pueblo y adulterados sobre medioambiente afirma la fuerza del pueblo pero nosotros dijimos eso nosotros lo dijimos y dice la fuerza del pueblo que el presidente confunde acción deforestación con nueva cobertura boscosa. Técnicos medioambientales del partido fuerza del pueblo salieron al frente a las declaraciones sobre medioambiente del presidente Luis Abinader considerando que el primer mandatario ha presentado datos equivocados y adultados y abultados sobre su gestión en esa materia eso está sencillo eso está más que claro es que yo dije que el presidente estaba hablando de un país que no era la república dominicana y que él no podía bajo ninguna circunstancia estar confundiendo y engañando el país de una manera olímpica de una manera poco responsable y que en materia medioambiental este presidente había fracasado nosotros lo dijimos que no había nada que exhibir en términos medioambiental porque este gobierno había sido un fracaso ah pero el gobierno ni tonto ni perezoso dimensiona todo y lleva confusión a la población porque este gobierno ha decidido montar su reelección basado en las mentiras y eso está decidido desde el palacio no importa que sea mentira dele para adelante aunque sea mentira y así ha montado este presidente su reelección basada en una gran mentira y que al final le va a hacer daño severo a la república dominicana creo o no que creo estoy convencido convencido que lo mejor que le puede pasar a la república dominicana es que Luis Abinader no gane la presidencia de la república oiga lo mejor que pueden hacer los dominicanos y las dominicanas es atrincherarse y votar en contra de Luis Abinader porque si votan a favor estamos perdidos vamos a la pausa y ya retornamos tierno y contundente pausamos Nos vemos.